tenemos la enorme noticia de un nuevo servidor para el juego clásico de yu-gi-oh en china así que vamos a ver de qué se trata hoy le hacemos un nuevo vídeo de yu-gi-oh dueling chino al parecer ha estado circulando esta imagen por muchos lados creo que lo puso its brothers hd y bueno lo primero que me deja la tarea es comprobar si era cierto o no hoy también hay veces que a nosotros los creadores de contenido también nos chamaquean y para eso me fui a la página oficial del juego de china en donde aquí pueden ver también los productos que han salido como por ejemplo la última selection box super mini creo que es y que he hecho de esta página a veces saco ideas de qué es lo que podría traer siguientes election box ejemplo aquí hay una carta muy buena ur un poco parecido al corte de karma pero que es para todas las cartas y que en lugar de desterrarla la regresa al de entonces posible siguiente carta de selection box pero sí ahí pueden ver muchas cosillas que ahorita lo checamos un poquito más pero lo importante de este vídeo es esta noticia precisamente son las noticias para el mes de julio básicamente de hecho se pueden ver de que así el mes 7 ya les dicen mediados principios y todo eso entonces al principio como es una noticia más importante viene esto vamos a copiar y pegarlo a en un traductor aquí lo tenemos y nos dice el servidor clásico de yugioh dueling se lanza oficialmente en julio pero que es a mediados de julio ya nos dan una pequeña explicación y recuerdas cuando usabas el dragón blanco de ojos azules olla de codicia digo está mal traducido pero es olla de codicia gran tormenta que me imagino que es heavy storm y cambio de corazón para luchar aún recuerdas aquella época en la que disfrutabas de los puros y duros duelos con tus amigos de la infancia este verano yugioh dueling abrirá un nuevo servidor servidor clásico te llevará atrás en el tiempo y evocará tus polvorientos recuerdos de duelo durante muchos años ya me hicieron sentir viejo pero bueno básicamente es un servidor donde vamos a poder usar todas las cartas viejas aunque sean muy muy potentes pero bueno supongo que tendrá su propia vanlis y todo eso lo que sí es es un servidor punto y aparte eso quiere decir en teoría es como si fuera otro juego de dueling como si los chinos tuvieran dos versiones del juego básicamente y si de hecho hay algunos muchos muchos juegos chinos donde les encanta abrir nuevos servidores recuerdo que yo jugaba uno de one piece donde a cada rato cada creo que dos tres meses habrían un nuevo servidor con un nuevo personaje servidor de luffy servidor de zoro y así sucesivamente y las personas simplemente pues se iban a esos nuevos servidores porque querían reiniciar su juego o tener diferentes cuentas en diferentes servidores simplemente la verdad es que nunca le vi el sentido a eso digo pues empezaron una nueva cuenta el reinicio y que tú estuvieras pues alto como los demás pero bueno eso es punto y aparte eso es de one piece aquí si le siento un poco diferente porque pues sí es un juego completamente diferente o sea ya lo hemos visto entre del normal y el dueling chino y es muy diferente el juego las cartas son diferentes la vanis es diferente a pues también el juego físico de speed blue también es diferente a todos los demás juegos es que si el hecho de tener diferentes cartas diferentes vanlis diferente todo hace que el juego se mueva de diferente forma entonces si entiendo el por qué es un servidor completamente aparte la pregunta es cómo cómo le van a hacer para ir pues moviéndose en el juego supongo que no se van a ir moviendo tan rápido o quién sabe igual y es un error de traducción y no sea tal cual servidores sea uno modo de juego dentro del mismo juego así como el evento de duelos clásicos en dl normal pero si estará un poco raro ver olla de codicia gran tormenta y cambio de corazón dentro de un juego digo especialmente porque por ejemplo incluso en master duel los son tcg o cg pues ni se pueden jugar muchas de estas cartas están prohibidas entonces capaz si se quede el juego siempre así digo se me haría un poco raro que no sacaran cartas yo creo que si tienen que ir sacando cartas entonces a ver cómo le hacen para el power creep a ver cómo le hacen para romper para el mismo tiempo no romper el juego porque pues ya con olla de codicia y todo eso ya está como que necesitamos una vanlis que no que te impida jugar con todo esto digo y lo bueno es que pueden poner hoy a codicia gran tormenta cambio de corazón todas limitadas a uno y listo ya con eso o mira oficialmente si están dentro del juego las puedes jugar pero no vas a poder jugar una de ellas por de supondré yo entonces ya veremos cómo le hacen los de dueling chino y a ver si para nosotros después también sacan esto lo malo es que por ejemplo dueling chino también tienen cosas como gremios o cosas más interesantes como el pase de batalla que antes nosotros no teníamos y luego lo sacaron pero fue un pase batalla muy malo ellos si lo tienen muy bien de que aunque pues juega unos cuantos duelos al día y con eso te doy varias recompensas como un poquito de gemas un poquito de tickets para luego cambiarlo por cartas de caja entonces si son muchas mejores ideas que pues no han implementado en el juego original y que sinceramente no creo que venga para nuestro juego pero ahí queda la idea pero si si es una noticia oficial para los que les interese según yo había una forma de poder jugar pero creo que necesitabas algo específico yo me acuerdo con emuladores antes lo jugaba pero luego pusieron que tenías que registrarte y algo así entonces pues ya era un poco difícil seguir jugando seguirle el paso al juego ya era un poco más rebuscado ya no nada más era así te bajas el juego y listo pero si para los que conocieron igual incluso ven que si tienen las cositas del juego en sí o sea lo que lo que compras con dinero real y más abajo también podemos ver nuevas cajas como por ejemplo la caja de péndulos digo no nada más para que vean que si es real pero un acaban de salir los péndulos hace unos meses entonces apenas están por su segunda tercera caja creo que esta es mini caja también sacaron creo que esto es un evento con el cosito ur ojito el cosito es ur y tardaron mucho tiempo en salir o sea ya están por los péndulos y apenas está saliendo cosito y es ur habían el impacto de este wey por eso es como que no pues vamos a esperarnos lo más posible ya vimos que dueling es normal la cago vamos a esperarnos lo más posible para este wey no vaya a ser que también la rompa vale hay miren todas las cartas precisamente de la mini caja esa es para que vean que si es real todo esto que les estoy mostrando y bueno otras cosillas por ahí pero si esto es para los servidores chinos no sabemos al final van a tener que bajar otro juego o si en el mismo juego van a poder cambiar de tres servidores o qué onda no estamos 100% seguros de cómo vaya a ser ni los chinos saben cómo va a ser esto tienen que esperar hasta que sea mirado de julio para ver qué onda pero si es una noticia extra que les quería comentar porque como dije no quitamos el dedo del renglón de que podría llegar algún día para dele normal o podría ser un simple evento una mejora de los duelos clásicos ustedes me dicen qué opinan en los comentarios o en parte será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo también les agradecería si dejarán su buen like así apoyan muchísimo al canal así me despido nos vemos a la próxima bye y